Después de ver este vídeo, nunca más volverás a comprar leche condensada en los supermercados. Hoy te voy a mostrar dos formas de cómo puedes prepararla en casa. Una más rápida que la otra, pero ambas recetas son muy deliciosas. Para la primera receta vamos a necesitar sólo dos ingredientes. Lo primero que haremos es agregar en una olla 200 gramos de azúcar y un litro de leche. Llevamos a la estufa y mezclamos hasta disolver el azúcar por completo. La vamos a dejar a temperatura media alta sin dejar de mezclar. Seguimos mezclando hasta que comience a hervir. Cuando inicie a hervir, vamos a bajar la temperatura de nuestra estufa y la vamos a poner a temperatura media. Y vamos a cocinar hasta que la mezcla reduzca más o menos a la mitad. La leche va a cambiar a un color amarillento y se verá un poco más espesa. Apagamos y la dejamos enfriar unos minutos en la ollita. Y luego vamos a colocar en un envase con su tapa y la vamos a llevar al refrigerador. Para la segunda receta vamos a necesitar sólo tres ingredientes. Lo que haremos es agregar 110 gramos de azúcar en una olla al junto de 110 mililitros de agua. Vamos a mezclar muy bien hasta disolver el azúcar por completo. Cuando esté totalmente disuelta, apagamos la estufa y dejamos enfriar. Luego vaciamos la mezcla en la licuadora y agregamos una cucharada de esencia de vainilla. Ahora le vamos a agregar 150 gramos de leche en polvo. Iremos agregando la leche poco a poco hasta conseguir una consistencia no tan espesa, ya que la llevaremos al refrigerador y ahí esta espesará aún más. Apagamos la licuadora y vaciamos la mezcla en un envase. Y de igual manera la vamos a llevar al refrigerador por lo menos una hora. Después de que estuvieron ambas una hora en el refrigerador, les mostraré la consistencia de cada una. La primera fue la que hice en la estufa con leche líquida. En cuanto a consistencia, color y sabor es muy parecida a la leche condensada que venden en lata en los supermercados. La segunda fue la que hice utilizando leche en polvo. Como pueden ver, la consistencia también es parecida a la que venden en lata. Pero, ha de confesar que cambia un poquito en cuanto a sabor, por la leche en polvo. Pero, también es muy buena y te puedes sacar de cualquier apuro. Como pueden ver, la leche condensada es muy fácil de preparar. Una receta muy básica que espero que te ayude mucho. Me dejas saber en los comentarios qué tal te pareció esta receta y cuál de las dos te gustó más. Esto fue todo del video de hoy. Soy Claudia de León. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos.